¿Qué pasa amigos de YouTube? Bienvenidos a quien empecé de más para lo que viene siendo Minecraft chicos en esta ocasión les vengo traiendo los primeros addons los primeros mods que están saliendo para la nueva versión que es la 1.2 ya la oficial chicos y en esta ocasión les vengo traiendo un addon que está súper genial que mucha gente yo creo le va a ser útil para saber cuánta vida tiene un enemigo y es el indicador de daño de vida este de cada personaje por ejemplo vamos a quitar la vista en tercera persona para que se explique yo de forma más concisa este el mod lo van a tener aquí abajo en la descripción para que este si se lo quieren bajar lo descarguen el creador es el señor Huartabe así que pues pásense por su canal para que lo quieran este para que le quieran dar las gracias o así pues pásense por su canal por ejemplo si matamos a una gallina vean aparece ahí el indicador y si le damos a lo que viene siendo el shulker ya vieron sale ahí hasta incluso sale una calaca en el indicador porque es enemigo y si le damos a uno que es así pacífico sale con la huellita este con la huellita animal ya vieron y está muy padre chicos el mod el addon este no pesa nada prácticamente así que si lo quieren descargar aquí abajo lo van a tener en la descripción para que se lo bajen simplemente peguenle un buen like a este video si quieren más este más videos más este addons más mods como este así que yo soy Chompa espero que te haya gustado el video nos vemos en un siguiente video y adiós